Y respecto a Avila y el niño, me parece muy bien, pero me parece muy poco. Que en España estemos hablando hoy de si podemos quitarle las medallas pensionadas a los torturadores en vez de cómo juzgamos a los torturadores, es un disparate. Reiteradamente la ONU nos ha pedido que como país quitemos una ley que es ilegal, que es la ley de amnistía. Es una ley ilegal porque según los derechos humanos, los tratados internacionales, hay determinados crímenes contra la humanidad que no se pueden perdonar en un parlamento. Un parlamento no tiene capacidad para decir te perdono frente a una dictadura y menos aún un parlamento que en aquel momento dictaba leyes bajo la amenaza de un grupo militar que se sustanció poco después. Aquel parlamento era libre y valiente y me niego a aceptar eso. Y estaba bajo la amenaza de un estado que se produjo. Ese parlamento que trajo la constitución y la libertad fue el parlamento más valiente que ha habido en España. Y el más generoso y capaz de concordiar y no de volver al odio. Y ese parlamento es lo mejor que hemos tenido. El 77, el 79 y el 82. Y estoy harto de que tiréis por tierra eso que es lo mejor que han hecho. Unas generaciones fortes. Sí señor, ha dicho que aquel parlamento estaba acobardado por la amenaza de un golpe. No, ese parlamento actuó siempre con libertad, coraje, decisión y generosidad. No como este. Y ahí había gente además de una talla inmensamente superior y un sentido de estado que no tendremos para los restos en el espacio. Hombre, ya está bien con lo del régimen del 78 y el insulto continuamente a la democracia. Sí, has dicho lo mismo con otras palabras. Perdóname, la ley de amnistía que se hizo entonces se hizo esencialmente para que salieron un montón de luchadores antifranquistas de las cárceles. Y salieron con ellos también etarras. Y por eso se perdonaron. Pero perdóname, aquí no se perdona nada. Perdona, aquí lo que se hizo fue algo muy importante. Aquel día yo vi salida de la cárcel desde Simón Sánchez Montero a Marcelino Camacho. Y eso es lo que parece que habéis olvidado. Y aquel día también salieron etarras que lejos de aprovechar la democracia y dejaron asesinar. Y también salieron los que habían asesinado a mis amigos a los abogados de Atos. Cuando quieras termino lo que está en la punta. Sí, a mi juicio sí, de manera continua. Es lo que se hace continuamente. Estarán un poquito. ¿Cómo te digo que te interés? ¿Puedo terminar? Calmaros un poquito. ¿Cómo lo contigo enseguida? Es vehemencia.